Míralo Pedro, al final se compró el Volkswagen 1500 Este doctor siempre anda corriendo También con esos frenos Parece que a los carcitos no le prestaron el 1500 hoy La dos y media ¿Cómo sabes? Porque en la clara trae a los chicos de la escuela Vale, si Un 1500 Te dije que iba a caer uno alguna vez Eh, jefe, ponlo de la calle a Tolaguirre Si, yo para para allá Volkswagen 1500 Anda, y anda, y anda ¿Eh? ¿Eh? ¿No es que? No, ah